¿Pastor, cumbiero? ¿Pastor, cumbiero? Y díganme si notan alguna diferencia. Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Enseñanzas de Importancia para la Iglesia Cristiana. Soy el hermano Marco Quinteros. Y el video que acabamos de ver del supuesto Pastor Cumbiero es una señal de que la apostasía ya está dentro de la Iglesia. Y esta es otra señal de que Cristo vuelve pronto por su Iglesia. Eso es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y estoy seguro que voy a recibir muchas críticas por este video. Y me van a decir, Ah, usted es un legalista, ¿y qué es usted para juzgar? Pero antes de juzgarme, y bien que ustedes sí pueden juzgarme, pero cuando yo hago un juicio de valor, eso sí es pecado. Pero por favor hermanos, si me van a juzgar, júzguenme, pero con justo juicio. Primero, esto no es legalismo. Porque yo no soy el que está haciendo el estándar de cómo debe ser la alabanza dentro de la Iglesia. Yo no estoy haciendo el estándar de cómo debemos alabar a Dios. Sino que es la Biblia la que hizo ya ese estándar. Hay muchos textos para poder demostrar esto. Pero solo vamos a ver uno. Vayamos al libro de los Salmos, el capítulo 105, versículos 1 al 4. Alabada Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle Salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Hermanos, ¿puedan ver que esas alabanzas tienen que ser teocéntricas? ¿Tienen que ser dirigidas a Dios? Y el pastor o el líder de alabanza tiene que dirigir al pueblo para que se humille y se arrepienta de sus pecados. Y esos cánticos tienen que hablar de todas las maravillas que Dios hace. Y esta alabanza tiene que venir de lo más profundo del corazón y de la búsqueda genuina de Dios. Esa es la verdadera alabanza que es dirigida a Dios. Pero lo que hace este supuesto pastor no es para alabar a Dios sino para que a la gente le guste y se entretenga. Y este ritmo que canta es una copia fiel del mundo. Por lo tanto esta no es una alabanza dirigida a Dios. Segundo La Biblia nos permite hacer un juicio de valor cuando vamos a oír una prédica o una alabanza para saber si es de Dios o no es de Dios. Mateo capítulo 7 versículos 15 y 16 Guardaos de los rasos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recoge uva de los espigos o higos de los abrojos? Escuchen para saber si alguien es un verdadero profeta de Dios tenemos que hacer un juicio de valor tenemos que ver su vida sus obras y Jesús mismo nos dice que debemos de hacer eso. Hermanos no crean lo que dicen los falsos pastores predicadores los falsos apóstoles los falsos cantantes cristianos que dicen ustedes no pueden juzgar eso es mentira porque Jesús dice otra cosa y aquí surge una pregunta ¿a quién le vamos a creer? ¿lo que dicen esos hombres o lo que dice Jesús? Pues yo prefiero creer lo que dice Jesús y obedecer y hacer un juicio de valor para saber si esas alabanzas de esos cantantes cristianos realmente alaban adoran a Dios o no Ahora miramos lo que dice la Biblia respecto a la apostasía Vayamos a Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Hermanos muchos están pervertiendo el evangelio de Cristo y no solamente este pastor cumbiero muchos están distorsionando el evangelio porque el trabajo del diablo no se ha detenido en contra de la iglesia de Cristo y continúa engañando a las personas haciéndoles creer que en el evangelio de Cristo enseña que así se debe de alabar a Dios pero esta no es la forma correcta bíblica de alabar a Dios esto no enseña la Biblia y no nos podemos inventar como alabar al Señor porque la instrucción ya está en la Biblia y nadie la puede cambiar y cuando Nadab y Abiú se quisieron inventar como adorar a Dios miren lo que les pasó Levítico capítulo 10 versículos 1 al 3 lenguaje actual Nadab y Abiú que eran hijos de Aarón tomaron sus hornillos y quemaron un incienso en ellos pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado pueden ver que importante es hacer caso a las instrucciones de Dios no podemos inventarnos como alabar a Dios fueron a Nadab y Abiú quisieron ofrecer un fuego extraño que Dios no había ordenado versículo 2 así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida entonces Moisés le dijo a Aarón esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe y Aarón se quedó callado hermanos y así como Dios quería que los sacerdotes Levíticos de ese tiempo le obedecieran de la misma forma el día de hoy el mandato del Señor es que los pastores le obedezcan y así el pueblo alabe de la forma correcta de la forma bíblica al Señor porque Él es un Dios santo y no nos podemos inventar como alabar a Dios y esta siempre fue la lucha de la iglesia batallar contra las falsas enseñanzas y contra las influencias del mundo y como dijo Pablo no hay otro evangelio es decir la Biblia para los cristianos es nuestro manual de instrucción ella es nuestra guía nuestra lumbrera para saber por donde debemos caminar y cualquiera que se salga del marco bíblico ese ya es otro evangelio escuchen si en una iglesia no se obedece el evangelio pierde todo su poder porque el poder está en el evangelio está en la palabra de Dios pero cuando la iglesia la obedece pero cuando una iglesia o un pastor hace su propio estándar de como alabar a Dios y eso está enseñando al pueblo pero no es el evangelio no es lo que la Biblia enseña este es otro evangelio hermanos que está sentado en el hombre para que les guste pero ese no es el evangelio bíblico escuchen muy bien la iglesia es una sola en todo el mundo ¿saben por qué? porque se enseña el evangelio bíblico pero si en un lugar que se llame iglesia no se enseña conforme al evangelio es cualquier cosa pero no es la iglesia y el que predica el que dirige la alabanza y los que asisten a esa iglesia no son cristianos y todo esto surge porque muchos pastores y muchos líderes de alabanza quieren agradar a los hombres antes que a Dios volvamos a Galatas capítulo 1 pero esta vez en el versículo 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradare a los hombres no sería siervo de Cristo este supuesto pastor cumbiero no es siervo de Cristo porque su objetivo no es agradar a Dios sino todavía quiere agradar a los hombres hermanos y ese es un error nuestro deber es agradar a Dios y serle fiel a Él de su palabra pero lastimosamente el día de hoy muchos pastores muchos llamados líderes de la iglesia líderes de alabanza lo único que quieren es agradar a las personas para que sus iglesias crezcan para que sean populares para que se vendan sus CDs para que su música sea conocida pero eso ya no es alabanza para Dios porque aquel que quiera alabar a Dios esa alabanza va a ser para que le agrada a Dios y no importa si no le agrada a los hombres hermanos esto es lo que enseña la Biblia pero ¿qué opinan ustedes? pueden dejar su opinión en la cajita de comentarios pero por favor háganlo con respeto y si te gustó el video dale un like y compártelo con tu familia con tus amigos y por tus redes sociales y si quieres apoyar este canal te voy a pedir que por favor ores por nosotros y también te voy a pedir que te suscribas porque de esa forma también nos ayudas y si Dios lo permite en ocho días nos vemos con una nueva enseñanza un abrazo para todos paz del Señor ¡Gracias! ¡Gracias!